¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a la parte 6 del Arc and Play de Resident Evil. La habíamos dejado nada más llegar aquí, que es una especie de cuevas o minas. La verdad es que parecen unas minas, pero también parece una atracción del terror. Esta piedra... Tomaron la idea de... Sí, coge los proyectiles de ácido. Esa piedra maldita... Tomaron la idea de Indiana Jones. Ya me dirás tú que hace una piedra perfectamente esférica dentro de una mina, colocada de tal forma que te intente atropellar más tarde. Pero en fin. A ver, esto es un puzzle para el ascensor, que ahora mismo no está disponible, pero que ya lo haremos luego. Maldita sea este stick que me da por culo. Ojalá supiera cómo reparar los sticks. O cómo cambiar un stick viejo por uno nuevo. Pero no me quiero cargar el mando. ¿Eres tú, Jill? ¿Es esa la voz de Enrico? ¡Sí! ¡Quieta! ¿Dónde vas? Yo no quiero follar contigo. ¿Pero por qué? Me gustan los hombres así, con bigote, como yo. Soy gay, Jill. No lo sospechaste nunca. ¡Enrico! La ha matado el amante. Seguro que pensaba que se había vuelto heterosexual. No se pierda el próximo episodio. Quien quiera que sea. Pensaba que lo decía en plan... Hace un momento le llamen Enrico y ahora ya no sé quién es. Quien quiera que sea. Sí, vale. Todos sabemos quién le ha disparado. Ha sido Wesker. Es muy majo él. ¡Hola! Ahí va. Pero bueno. ¡Qué chico este! La ha atravesado el disparo. Cosas más raras pasan. Bueno, ahora que hemos recogido otro tipo de manivela, el tipo de manivela que necesitamos, pues tenemos que volver atrás para... pues eso, para darle a la manivela. ¡Quieto! Bueno, ¿por qué no te mueres? ¡Maldita sea! ¡Ahí, retuércete de dolor y sufre. ¡Qué malo soy! A ver, vamos a dejar esta hierbecilla. Aquí. La munición de pistola la vamos a dejar de momento. Sí, bueno, vamos a coger esto un momento. Esto lo vamos a... A ver, a ver dónde lo dejamos. Aquí. Vamos a combinar esto con esto. Que lo vamos a necesitar más adelante. Esto dejamos... No, perdón. Esta sin organizar. Estoy agilipollado. Porque no coloco las cosas como las tengo que colocar. A mí me gusta que todo esté bien ordenadito. Espérate un segundín. Ah, ya decía yo. Ya me parecía a mí que tuviera tan pocas balas de pistola. Vale. Tengo dos cartuchos en esta escopeta, pero va, da igual. La voy a... Dejar aquí mismo. El lanzagranadas aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Listo. Ahora sí que está ordenado. Pues usando la palanca que vamos a... Acabamos de conseguir. Vamos a menear esto. A ver que me coloque bien. Ahora. Manolo. Dale a la manivela. Listo. Vaya, otra hierba verde. Voy a dejarla. Si no recuerdo mal, aquí es donde viene rodando la primera piedra. Ajá. Corre, por dios, corre. Corre. Uy. Por poco le vemos las bragas. Esos jadeitos me ponen bruta. Coge la munición de escopeta que le va a hacer falta. Bueno, pues... Como me suelo equivocar a menudo y nuevamente me he vuelto a equivocar... Me he venido sin el lanzagranadas. Sí, amigos, sí. Lo necesitamos. Así que voy a volver por él. Y también me voy a llevar una... Tenemos una curación... Esto. Esto también me lo llevo. Nos vamos a llevar el lanzagranadas de munición ácida y ya está. No hace falta llevarnos las granadas normales. Con esto será suficiente. Maldito stick. Funciona bien, por dios. Aj. Es increíble. En algunos juegos el stick me va bien, pero hay otros en el que me da por culo. Depende de la zona muerta del stick. Como existen algunos juegos en donde no se puede modificar la zona muerta del stick, pues en los juegos donde no se puede modificar, pues es una puta tortura. Amigos, que tengáis miedo a las arañas. No veáis esta parte. No bastaba con meter arañas gigantes en el juego. Tenían que meter un puto jefe que fuese una araña gigante. Y encima me deja hecho mierda, el hijo de la gran puta. Pues cómete esto. Cabrón. Muérete, maldito. Me he envenenado. Menos mal que me he traído esto. Es curioso. El otro día... No, con estas... Bueno, sí. Bueno, no, 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 no sé. Es que, como están ahí en el techo, el otro día hubo alguien que me preguntó si no me llevaba hierbas azules y le dije que normalmente no me solían envenenar y que seguro que por decir eso me iban a envenenar. Pues efectivamente, ha sido decirlo y pasar. No sé si hay más cabroncetes. Me parece que no, pero bueno. Vamos a cortar esto. Vaya, hombre. Más pronto lo digo. ¿El mapa? Sí, cógelo. Ay, vamos a tener que hacer otra combinación. A ver. Coge una hierba azul. Y una hierba verde. Coge esto. Porque vamos a necesitar por lo menos un espacio. Y aquí está la segunda puta piedra de los cojones. Que se creen que esto es Indiana Jones. Dale a la manivela, Manolo. No, no está bien puesta. Hay que darle otra vez. De hecho, hay que darle otra más. Ahora sí. Ahora sí. Malditas piedras giratorias. Lucasfilm debería demandarles. Ay, ya vuelvo a estar lleno de mierda otra vez. Ahora cogemos el botiquín y ya no tenemos espacio para el objeto que tenemos que coger. Un spray. Señores míos, voy a regresar un momento al baúl porque si no, no puedo coger la pieza importante que tengo que recoger aquí. Joder, doy más vueltas que un autobús, macho. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Ahora hay que hacer aquí un pequeño puzzle. Usando la manivela. Bien, ahora hay que empujar la estatua usando la manivela de Manolo. Perfecto. Perfecto. Y ahora, usando la plataforma giratoria extraña que hay en medio, hay que darle la vuelta. Me encanta como son tan previsores que colocan una plataforma móvil en medio, que en cuanto te pones encima te mueve. ¿Para qué irse a Disneyland París si esto es mucho mejor? Aquí hay de todo. A ver si entra la primera. Ahí. Me encanta meter las cosas a la primera. Sienta de bien. Y nos llevamos el cilindro este que le necesitamos para una cosa. Me encanta como se le mueven las tetas a Jill. Vale, pues ya estamos aquí. Hay que coger lo que aquí hay dentro. Unirlo con la parte que hemos conseguido. Para que funcione el ascensor. Combinamos. Y ahora examinamos porque es un pequeño puzzle. De verdad, que complicado lo hacen todo, coño. No me refiero del juego, sino a quien coño se le ocurriese la idea de hacer todo esto. Para que el ascensor funcionase. La que hay que liar, joder. Vale, ya está. 4, 2, 3, 1. Empezando por la izquierda. 4, 2, 3, 1. Chachi, guay. Pues vamos para allá. Jill. ¿Barry? Gracias a Dios que estás a salvo. Tú también, Jill. Yo también me alegro de verte. Mi pistola también se alegra. Oí un ruido y estaba mirando a ver qué coño pasaba aquí. Pero vaya, nunca me imaginé que hubiera un ascensor. Hombre, si esto eran unas minas, era lógico que habría un ascensor, no, querido Barbie. Hay solo una manera de encontrarlo. Por cierto, está muy oxidado. Yo no me fiaría de tocar eso. ¿Qué demoniosos es ese ruido? Podría ser una persona. Jill, ve a comprobarlo. No tengo demasiadas sorpresas por un día. Eres un cobardica. Yo tengo más cojones que tú. Y aquí tenemos a la bruja. ¿Recordáis cuando he dicho antes que esto parece un parque de atracciones? Tiene de todo. Tiene piedras que giran. Tiene arañas gigantes. Es una casa del terror. También tiene a la bruja. A ver, súbete por aquí. Que hay cosas. Ahí. Munición de Magnum, que me la llevo obviamente porque la necesitamos para el final. Un recambio de batería. Y balas de pistola. Vale, tenemos que mover este cajón porque dentro de esta caja enorme hay un lanzallamas bien hermoso que lo necesitamos para desbloquear el mecanismo de una puerta. Es que los puzles de esta parte están jodidamente rebuscados a niveles poco creíbles. Pero bueno, como es un juego, se lo perdonamos. Hala. Dale al botón 5 y ya se lleva en la caja. ¡Hasta luego! ¿Ves? Si es que es un parque de atracciones. ¿Por qué no ponéis ahí abajo? Sí, es ahí abajo donde se ve el río. ¿Por qué no ponéis ahí una lancha o algo? Y se puede convertir esto en unos fiertos. Si es que te pueden montar aquí un parque temático de la hostia. Tiene hasta teleférico. Tiene de todo. Lo único que le falta son tiendas para comprar caramelos. Ya está por ahí dando por culo. Mírala cómo viene la bruja. ¡Bruja! Que eres una bruja. Déjame coger la hierba. ¿A quién estás apuntando? Si no estoy ahí, gilipollas. Si estoy detrás tuya. Madre mía, esta bruja está tonta. ¡No huyas, cobarde! Sabía que era un cobarde de la pradera. Vamos a dejar la munición de pistola. Esto lo vamos a combinar. Ahí. Y también lo vamos a dejar. Bueno, primero. Vamos a dejar primero la munición de magnum. Aquí. Y ahora esta curación arriba. Vale, ya está. Vamos abajo. Bueno, pues hasta aquí nos ha traído la... El teleférico este. Nos ha traído la caja. Y ahora hay que empujarla hasta el fondo. Donde hay una prensa hidráulica curiosamente colocada para que aplaste la caja. El lanzallamas se jode, así que no podemos utilizarlo como arma, pero sí que sirve para desbloquear el mecanismo de la puerta. Lanzallamas roto. ¿Entendéis por qué he dicho antes que los puzles de esta parte están jodidamente rebuscados? Anda, mira. Munición de pistola. La he visto de casualidad. Casi me la paso. La verdad es que tengo bastante munición de pistola y ahora mismo no la necesito, pero sí que la vamos a necesitar luego más tarde. Para zombies normales que nos vuelven a salir cuando lleguemos a la parte final, al laboratorio. Y ahora, por si toda la mierda de conseguir el lanzallamas no hubiera sido suficiente todavía, ahora hay que hacer otra mierda rebuscada. Bruja, ven aquí. Ahora, lo que tenemos que hacer es venir hasta aquí. A ver si viene la bruja de mierda. Ven aquí, cojones. Que no tengo tordía. Ahí. Ahora hay que tirar de esta palanca y antes de que se acabe el tiempo hay que irse corriendo por aquí. Corre, Jill, corre. Bien. Menos mal, me dio tiempo. Y esta es una casa que es bastante perturbadora, llena de muñecas y maniquís que dan muy mal rollo. Aquí hay serpientes que me sorprende que las serpientes puedan nadar y no se ahoguen, por cierto. Un joyero. Dentro de este joyero hay cositas. Un anillo de piedra que lo necesitamos. Fotografía familiar y notas. Hay algo escrito al dorso. Primera cepa del virus, 10 de noviembre del 67. Jessica, virus administrado tipo A. Plasmosis del tejido durante la activación de la célula. Fusión del virus negativa. Se murió. Lisa. Lisa necesita un aparato. Virus administrado tipo B. Plasmosis del tejido durante la activación de la célula. Fusión del virus positiva aunque retardada. Vamos, que el virus es gilipollas porque vive pero es tonto. Esta sufre un retardo. Es retrasado. Cambios corporales. Observan resultados constantes. Estado de observación preventiva continua. George. Matado. Es un diario. 14 de noviembre del 67. Me he mareado un poco después de la inyección que me han puesto. No veo a mamá. ¿A dónde la habrán llevado? Me prometió que nos iríamos juntas. ¿Se habrá escapado y ella sola me habrá dejado aquí? Encontré a mamá. Comimos juntas. Estaba muy contenta hasta que me di cuenta que no era ella. No era mi mamá de verdad. Tenía la misma cara pero era diferente por dentro. Tengo que encontrar a mi mamá. Tengo que darle su cara. La he guardado. Nadie más puede tener a mi mamá. Me he pegado su cara para que se quede conmigo. Porque mamá estaba triste cuando la vi sin cara. Dentro de la caja huelo a mamá. Quizás es verdad mamá allí. Caja de piedra dura. Duele. Cuerda de metal en medio. No veo a mamá por cuatro piedras. Me encanta. ¿Qué libros más maravillosos de leer? Pueden llegar a ser bestsellers. Mejores libros que cualquier youtuber de mierda. Dos plantitas. Una azul y una verde. Aunque realmente no sé por qué me siguen dando plantas azules. Porque de aquí a que acaba el juego me parece que ya no hay más enemigos que me puedan envenenar. Así que no tiene mucho sentido que sigan poniendo plantas azules. Que yo recuerde. Pero bueno. Bueno, pues así como quien no quiere la cosa hemos llegado a la cabaña del bosque. Vamos a dejar estas plantitas. Tú quédate ahí y aquí. Vale, ahora vamos a coger el anillo que tenía. Bueno, la cosa esta, el emblema para fusionarlo con el anillo. Listo. Y vamos a guardar. Pues ya está, continuemos. Ahora tenemos que volver a la mansión otra vez. Espero no encontrarme con nuestros desagradables amigos hunters. Que seguramente habrá. Habrá alguno por ahí que me quede. Si me salen zombies normales no pasa nada. Porque son lentos. Pero los hunters me preocupan. Porque cada vez que veo un hunter me pongo nervioso. Porque tienen un ataque especial que básicamente consiste en que te pueden matar de un solo ataque. Ese zombie que sigue contemplando la luna preguntándose su existencia. Me encanta. Como decía, los hunters tienen un ataque en el que te pueden matar de un solo golpe. Sin importar la vida que tengas. Afortunadamente es un ataque que no suelen usar a menudo. Pero cuando lo usan... Me encanta que los zombies están ahí parados pensando en su razón de la existencia. Y solamente se mueven en cuanto me acerco. Bueno, pues ya hemos vuelto. Ahora tenemos que recoger este objeto que había aquí. Sí. Y ahora... Tenemos que volver... Al... Hall de la mansión. Al recibidor. Vamos a atajar por aquí. Pajaritos, titos, 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 titos. Quedaos ahí donde estáis, bonicos. No vengáis. Quedaros ahí cantando o lo que sea que estéis haciendo. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Ahora, con los dos emblemas en nuestro poder... Vamos por aquí detrás. Y hay que colocarlos aquí, en esta puerta. Esa es la bruja. No se muere. Sí, abre la puerta. Vamos a... Visitar la casa de la bruja. Bueno, en realidad la casa era la otra, pero... Esta es más bien una tumba. No, creo... Creo que no necesito coger nada. Bueno, vale. Me voy a coger otra curación por si acaso. Aunque realmente no creo que la necesite. Ah, bueno, sí. Se me olvidaba. Cierto, cierto, cierto. Estoy tonto. Me tengo que llevar... Las dos medallas. Que nos hacen falta. Menos mal que me he acordado. Las medallas sirven para abrir la entrada al laboratorio. Bueno, la entrada secreta, claro. Porque no podemos pasar por la entrada normal. Vete tú a saber por qué. Cobardica. ¿Qué estás haciendo? Y ese niño castigado ahí en la pared. Madre mía. Me preocupaba de que te hubiera... ¿Ande vas tú, tan bonito? Barry parece malo, pero en realidad es bueno. Lo que pasa es que... Se comporta de esta manera tan extraña... Porque Wesker le tiene agarrado por las pelotas. Porque le amenaza con matar a su familia si no le ayuda. Por eso Wesker parece malo, pero en realidad no lo es. Y aquí está la bruja, que es... Joder, que fea y la hija de puta. Vamos a ver. ¿De verdad hacía falta cargarte las estatuas? ¿Qué te han hecho a ti? Toma, anda. Pero porque sé que en el fondo eres bueno, que si no... A ver, para pasar esta parte... Hay que tirar estas cuatro piedras. Porque a la puta esta no se le puede matar. A ver si puedo pasar... Ahora, 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 ahora. Ahora. Mierda, me va a arrinconar. Me va a arrinconar. Empuja la piedra. Oye, Barry, si me disparas... Si disparas... No, no me dispares a mí. Dispara la puta esta. Ahí, perfecto, perfecto, perfecto. Se te quiere, Barry. Eres el mejor. Ala, a tomar por culo. Mami, mamita. Esta me encanta. No puedo creer que esa cosa esté muerta, de verdad. Que no se puede morir. Déjame esto a mí y tú sigue adelante. Vale. Pues ala, aquí te quedas. Me voy al laboratorio. Y como decía, hay que entrar por la entrada secreta, porque la entrada principal es una gran puerta de hierro. Ay. Lo ponen dos veces. Un pequeño error de traducción. A ver, aquí cuál iba el... Este... No, va el otro. Ay. Con lo fácil que sería entrar por la puerta principal y me hacen desbloquear la entrada secreta a esta. Glock, 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 glock. No. Mala. Vamos para abajo. Me sorprende que el montacargas este funcione después de todo el agua que ha echado. Lo digo porque los fusibles y los paneles eléctricos tendrían que haber explotado tres veces, por lo menos, de todo el agua que les cae encima. Pero supongo que estará preparado para que eso no pase. Me imagino. A ver. Ya hemos llegado al laboratorio. Vamos a coger la cinta. Vamos a dejar una de las curaciones, que como predije no hacía falta realmente. Y vamos a sustituir esto por la pistola, esto por la munición de la pistola, la hierba la vamos a llevar aquí. Trae esto para acá. Y vamos a guardar. Sí. Bueno, amigos y amigas, espero que lo hayáis pasado bien en esta casa del terror improvisada. La casa de la bruja. Y bueno, espero que os quedéis conmigo para la próxima parte, porque ya será la última parte de esta Arkham Play, porque ya en la próxima parte terminamos el juego. Y nada, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.